Palmas, 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 pal Se fue la luz en todo el barrio Prende las venas que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende las venas que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Esta noche, acá en la confluencia, mami Estuve en mi donero, tienen pocas de La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como la espalda Esta noche quiero ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Así, bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Báilado Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca, que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca Báilado Bésame en la boca y hala Bésame en la boca, bésame en la boca ¡Muchísimas gracias, Neuquén!